Cuando deseas algo con todas tus fuerzas, tu mente, tu corazón y realmente tu actividad de día a día está enfocado en eso, te juro sucede. Soy Mariana López, Marketing and Sales Leader en PWC México. Mariana es una persona que le gusta ponerse metas, alcanzarlas y cuando las alcanzas ponerte otra nueva meta. La vida es un rompecabezas, que tiene muchas piezas y cada quien decide qué pieza le pone a su rompecabezas. Algunas piezas son más pequeñas, otras son más grandes. Y para mí la pieza de la familia, la pieza del trabajo y la pieza de Mariana como mujer son tres piezas muy importantes. Si me preguntaras a qué época regresaría, sería sin duda a la universidad. Para mí la universidad representa diversión, amistad, aprendizaje y no solo me refiero al académico, que ese obviamente está dado, sino aprendizaje de vida. Estudié administración de empresas y tenía siempre esa cosquillita de la mercadotecnia. Y tuve la oportunidad de irme a Barcelona a estudiar una maestría en mercadotecnia. Me encanta mi trabajo, me encanta la empresa donde trabajo. Es una empresa que genuinamente se preocupa por la gente. La parte de ponerte continuamente retos en el trabajo ha sido una pieza clave para desarrollarte profesionalmente. También rodearte de gente. Yo creo que las metas se alcanzan cuando las haces en equipo. El éxito es una sensación. Es sentirte exitoso, es sentirte satisfecho con lo que has logrado, con lo que has conseguido. Dejamos de hacer las cosas por miedo. Miedos que ni siquiera sabes de dónde vienen, no sabes si los traes tú, si te los sembraron, si fue por una experiencia que viviste con alguien. No tengan miedo a intentar las cosas. Que si te tropiezas, te levantas, te sacudes y vuelves a caminar. Un líder para mí es una guía que orienta al equipo. Es alguien que sabe ver y resaltar lo mejor de cada uno de los miembros, tanto en lo individual como en lo colectivo. Me encanta celebrar la vida. Soy una amante de disfrutar cada momento, de disfrutar el aquí y el ahora, de festejar, de vivir la vida. Creo que la vida está hecha de eso, de momentos. Y hay muchos momentos en la vida que te marcan y que al final del día van forjando tu carácter y tu manera de enfrentar la vida, la misma vida. Soy Mariana López Rodríguez, soy egresada de la ANAGUAC del Sur, de la generación 99, de la carrera de administración de empresas. Soy ANAGUAC, líder de acción positiva.